También, ¿por qué les molesta lo del general Cienfuegos? No, es solo por lo de los 43, no, 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 no. Para empezar a responder sobre esto, no hay en la investigación nada en donde se acuse de manera directa al general Cienfuegos de Ayotzinapa. O sea, para que también quede claro, dice Anabel Hernández, Carmen Aristegui, este, como se llama, Julio Hernández, tienen otra información, que la den al conocer. Bueno, pero eso no es, eso se usa. La inconformidad en el fondo es porque intervenimos ante una actuación que consideramos violatoria de nuestra soberanía por parte de la DEA y se demostró que le fabricaron delitos al secretario de la Defensa del gobierno anterior. Pero independientemente de que era el secretario de la Defensa del gobierno anterior, pudimos constatar de que fue una venganza y que no habían elementos. Entonces, los de la DEA, sus representantes, porque están metidos en todos lados, se quedaron muy enojados. y quisieran tener un ejército mexicano, Fuerzas Armadas de México, debilitadas, sentadas en el banquillo de los acusados, para que ellos puedan hacer y deshacer en México. ¿Cómo se los permitía Calderón? Entonces, es interesante el tema, por eso, aunque es mucho, mucho, muy importante el tema de la contaminación del río Sonora, esto también es importante. Pero toda la información, toda, se entrega, no hay ningún problema, y yo personalmente, en el caso de Ayotzinapa, como además no tengo duda de que hay injerencia de estos grupos conservadores, yo personalmente estoy conduciendo ya la investigación. yo la estoy dirigiendo y nos estamos reuniendo periódicamente todo el Gabinete de Seguridad para ir a fondo. Ya se ha avanzado, nada más para que se tenga una idea, no hay en el mundo un caso en donde por esta terrible e injusta desaparición de los jóvenes, se tenga en la cárcel a dos generales, a miembros del ejército, al procurador anterior, al señor Cerón, que aún con el conflicto de Israel con este grupo palestino, aún nosotros vamos a seguir insistiendo, porque además todo estuvo muy hecho a propósito hasta que llegamos y no desde el principio de nuestro gobierno sino hasta después que nos dimos cuenta, por eso hablo de las infiltraciones en todo del gobierno, es que fueron muchos años de predominio de la oligarquía, de la política neoporfirista, de la política de saqueo, 36 años, entonces muy raro de que se construye una verdad histórica, mejor dicho una mentira, los que construyen la mentira estaban libres y los supuestos defensores de los jóvenes, de los estudiantes no exigían que se metiera a la cárcel del procurador, que se tenía la prueba suficiente de que él estaba hasta en un video, se había declarado responsable y no se pedía que se actuara en contra de él, y lo de Cerón así, con ganas de que se hiciera el trámite en Israel y que bueno, ¿por qué se va a Cerón a Israel? pero también ¿cómo es de que para crear la mentira de que habían quemado a los jóvenes además que nunca fue aceptado por nadie torturan se demuestra que hay tortura pero en relativo poco tiempo en muy poco tiempo se demuestra que son torturados y se les libera cuando hay torturados hoy de hace 15 años se han demostrado que fueron torturados y están en la cárcel el señor Vallarta por ejemplo ¿qué pasó ahí? o sea todo esto toda esta maraña esa es la que estamos desentrañando a ver ¿cómo estuvo esto? ¿qué implicó y vamos a cumplir el compromiso que tenemos con las madres con los padres pero les digo me llama mucho la atención de que tomé posición y el pan se para todavía no estaba pero seguramente él fue el que este lo propuso y en una de esas este ya hay que ver los videos porque en una de esas él era el principal este promotor de esta arenga de uno dos tres cuatro Álvarez y casa porque él ha estado detrás de todo esto y tiene mucho que ver con todas las organizaciones supuestamente defensoras de derechos humanos y no gubernamentales entonces eso es tenía ganas yo de hablar del tema porque ayer este fue eh nota en todos la entrega de el reconocimiento al general Cienfuegos y esto de que los de la comisión para conocer lo sucedido ¿no? sí pediría la reinstalación de la